Música El tema del día de hoy es trastorno del espectro autista. Cómo lograr un abordaje integral y una inclusión social para los pacientes que tienen este trastorno. Ya están en el piso nuestras invitadas con las que vamos a estar charlando enseguida. Pero antes, vemos este informe y empezamos la nota. Los trastornos del espectro autista son trastornos neurobiológicos del desarrollo provocados por diferencias en el cerebro. A menudo no hay indicios en el aspecto de las personas, pero es posible que presenten problemas para comunicarse, interactuar, comportarse y aprender. La detección precoz posibilita un tratamiento efectivo. Desde hace tres años, el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja cuenta con un programa de trastornos del desarrollo neurológico que diagnostica estos casos. Actualmente, ya fueron atendidos allí 873 pacientes. Una vez realizado el diagnóstico, surgen grandes desafíos. En el tema del día hablamos de TEA. Cómo abordar un tratamiento integral y lograr la plena inclusión en la vida social. Como les decía ya, estamos en el piso con nuestras invitadas. Liliana Oviedo, licenciada en terapia ocupacional y magíster en autismo y síndrome de Asperger. Y Rosana Flores, la presidenta de Apadea La Rioja. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, estamos acá para hablar de TEA o autismo como se lo conoce comúnmente. Recién veíamos ahí una pequeña definición, pero explíquenme ustedes mejor qué es el autismo. Bueno, el autismo es un espectro. ¿Qué quiere decir un espectro? Que es una amplia variación de afectaciones. Pero principalmente está afectada tres áreas. Hay una inflexibilidad mental y comportamental que hace una necesidad de invariancia, de intereses restringidos y ritualistas. Y una afectación de la comunicación que tiene que ver con el lenguaje expresivo y comprensivo. Y una afectación del área social. Básicamente esos tres aspectos son los que configuran el trastorno del espectro autista. Rosana, en tu caso vos tenés tu hijo. Sos la presidenta de Apadea, que es la asociación de padres con chicos que tienen este trastorno. Entonces tenés tu hijo. Contanos tu caso. ¿Cómo fue el transitar ese diagnóstico? Que además es muy importante que sea temprano, ¿no? Sí, es fundamental. Bueno, ahora por suerte está muy adelantado ya en la provincia. Mi hijo tiene 19 años actualmente. Cuando él se lo diagnostica, se lo diagnostica con TGD. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Bueno, yo tuve que hacer en otra provincia, en Córdoba. Y acá en La Lloja había pocos centros todavía que todavía no se podían. Y bueno, la vida y mi hijo me llevó ahora a ser la presidenta y la directora de Apadea. Hace cuatro años que estoy en el centro. ¿Cómo se aborda de manera integral, Liliana? ¿Cómo se trabaja con un paciente que tiene este diagnóstico? Bueno, las características del abordaje es que tiene que ser integral, personalizado, porque como hablamos de un espectro, no hay un autista igual a otro. Entonces, hay que, el abordaje tiene que estar, hay distintos tipos de abordaje, pero tiene que estar básicamente dirigido a la socialización, a la función ejecutiva que tiene que ver con la actividad, con el comportamiento y a la comunicación y el lenguaje. Ahora, vos decías en la presentación que es un tema importante y eso me parece bueno resaltarlo, porque el autismo, trastorno del espectro autista, desde hace 30 años que era totalmente infrecuente, infrecuente, hoy de cada 60 nacimientos hay un nacimiento con algún tipo de alteración del trastorno autista. Estos niños están integrados en las escuelas especiales, en las escuelas comunes, en los tres niveles, en el nivel inicial, en el medio y en la universidad. Entonces, ya es un tema que están insertados en todos los niveles. Entonces, necesitamos mucha capacitación, incluso en las escuelas especiales, porque cuando el autismo es de bajo funcionamiento, requieren atención especializada. Pero si no, están en todas las escuelas comunes. Entonces, es importantísimo que la comunidad sepa y que los profesionales sepan y que los docentes sepan de qué se trata para poder abordarlo. Porque hay otro tipo de patologías, donde van a las escuelas especiales, donde está la gente capacitada. Pero en el tema del autista, al ser un espectro, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, que es un autismo de alto funcionamiento, tienen un nivel de inteligencia normal e incluso superior. A veces hasta las escuelas comunes les quedan chicos a estos niños. Pero, como tienen intereses restringidos, entonces el interés es sobre determinados temas donde se hacen especialistas. Entonces, la escuela, como tiene un nivel estándar, no les da la posibilidad de que ellos puedan desarrollarse en sus capacidades, ¿no es cierto? En sacarles provecho, digamos. Y, por ejemplo, la escuela común hace hincapié en la escolarización, en la comunicación, que es su déficit. En lo social, que es su déficit. ¿Me entiendes? Entonces, por eso todos tenemos que estar preparados y saber las características generales del síndrome de Asperger, del autismo. Como, por ejemplo, un niño de cinco años te puede nombrar los, qué sé yo, te puede hablar de un tema, pero ser un experto, pero tiene dificultad para decir hola, ¿cómo estás? Para temas sociales, simples. O sea, hay que estar preparados para, por lo menos de manera general, para saber que hay casos que hay que abordarlos de manera particular. Totalmente. ¿Por qué? Porque si no queda como el chico raro, el chico antipático, el chico social, que era socialmente pobre, pero no se lo toma como que hay que abordar, hacer hincapié en eso, en la comunicación, en la socialización, para que se pueda insertar, para que se pueda integrar. Volviendo al tema de la pregunta, porque yo me entusiasmo, así que vos, este, para mí. Volviendo a la pregunta que me hiciste, aparte de estas tres áreas, hay como, en un alto porcentaje, más o menos un 80% de niños TEA, que tienen como comorbilidad, es decir, una patología asociada, dificultades en la integración sensorial. Entonces, eso también les dificulta aprender. ¿Qué tiene que ver esto con regular los sentidos? Que puede haber una hipersensibilidad o una hiposensibilidad a todos los estímulos sensoriales. Chicos que por ahí pueden molestarle los ruidos, entonces las escuelas son ruidosas, o los estímulos luminosos, o a nivel olfativo están. Hay una dificultad para regular el ingreso de los estímulos sensoriales. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta. O sea, que el abordaje también va dirigido a eso, a regular los sensoriales. El tema de los sentidos. O sea, es un tema complejo. Cada caso es un mundo distinto. Exactamente. Y en tu caso, Rosana, bueno, ¿cómo repercutió tener tu hijo con este diagnóstico? ¿Cómo te preparaste como mamá, como familia, para acompañarlo en este proceso? Tu hijo ya tiene 19 años y recién me mostró la libreta. Un éxito. Totalmente. Puro 9 días. Pero contanos, ¿cómo fue ese proceso? Y fue un proceso bastante de familia, ¿no? Porque por ahí te das en la etapa del duelo, que le llamamos nosotros cuando nos dan un diagnóstico. No saber qué hacer, a dónde ir, cómo. Y bueno, yo tuve la fortaleza de mi familia y de poder ir a otros lugares a capacitarme para cómo poderlo manejar a mi hijo. Si bien sabía como mamá que algo tenía, porque era distinto a sus hermanos, y bueno, él tenía mucha memoria visual, nos costaba mucho lo social. Tu hijo se llama Lucas. Lucas. ¿Cuántos hermanos tiene Lucas? Lucas es el más chico de tres hermanos varones. Ajá. ¿Y cómo te diste cuenta vos? ¿Qué notaste raro en él? ¿Qué fue lo que...? Y bueno, Lucas, el solo hecho de cuando nació, no lloraba, después cuando al añito, no me pronunciaba, con la mirada no me seguía, después cuando a los dos años empezó a querer caminar, y recién como a los cuatro años empezó a hablar, a los seis años, cinco años, cuando fue al jardín, cinco y recién dejó el pañal, porque no controlaba el esfínter, y fue un camino de hormiguitas y de años después que... ¿Y el diagnóstico a qué edad lo tuvo él? Él lo tuvo a los cinco años, a los cinco años, pero lo trataban de otra patología que nada que ver que era con el autismo, porque en ese tiempo no se hablaba de autismo, ¿no? Éramos pocos los que tenían y pocos los que sabían, y me tuve que ir a otra provincia, en Córdoba, y de ahí a donde me lo diagnostican, y bueno, veníamos con un diagnóstico en la mano y con un pañuelo en la mano, como siempre digo, porque no saber a dónde ir, qué hacer, Y bueno, por suerte se me abrieron los caminos, pude llegar a Apadea en su momento, que era la fundadora de Apadea, doña Teresa Guerrero de Mercado Ya existía Apadea acá en La Chioja Apadea en La Chioja, que es una de las primeras mamás acá que hubo en La Chioja, que tenía su hija, Maite, y bueno, ella nos abrió el centro, que éramos poquitos, y era lo que decía recién la licenciada Si bien había pocos con TEA, y tenían otra patología más, pero en el caso mío era TEA solo, entonces me costaba mucho de que sea incluido como todos, ¿no? Sí Y bueno, mi hijo siempre fue a una escuela común, no le puse maestra integradora, la maestra fue su mamá, y ahí la seguimos llevando, hoy está en cuarto año Claro, cuarto año del secundario Del secundario, en colegio provincial número uno Y con una libreta excelente Excelente, sí, son chicos de alto funcionamiento, que tienen mucho, ¿no? Como decía recién la licenciada, tienen mucho para dar mucho potencial O sea, tu hijo tiene Asperger Él tiene Asperger, después, a los 12 años ya se le cambian el diagnóstico a él Claro Porque como tenía un no especificado, no sabíamos bien cuál era realmente su diagnóstico, y bueno, a pasar el tiempo, su trabajo terapéutico, hemos llegado a un Asperger de alto funcionamiento Bien, Liliana, ¿por qué es importante, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero por qué es importante el diagnóstico temprano de este tipo de casos? Es fundamental, fundamental porque somos seres sociales desde que nacemos Como la mamá decía, el contacto visual es el primer síntoma de socialización Cuando amamantamos al bebé, ese contacto es el primer acto social que tenemos Y el gorjeo, este, y este, todo lo que tiene que ver con la comunicación es desde que nacemos Entonces, cuanto más a estos chicos hay que enseñarles a ser sociales Este, entonces, cuanto más vamos perdiendo tiempo, es este... Más difícil el abordaje, ¿no? Exactamente, exactamente ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera contactarse con APADEAS? ¿Están preparando una capacitación también para padres? Sí, nosotros este año nos hemos juntado por primera vez el 2 de abril Que es el Día Mundial de la Concientización Nos hemos juntado con las otras asociaciones y hemos trabajado conjuntamente para el evento Y seguimos trabajando conjuntamente, que es lo que queremos traer Es un congreso, acá en la provincia, un congreso internacional Que si bien a nivel país hay, y en nuestra Shioja no Y es un trabajo que estamos haciendo con estas asociaciones Es de poder traer Y por medio de la Secretaría de Discapacidad de la provincia Estamos por traer próximamente un taller Lo queremos hacer en tres etapas, que bueno, después vendremos con la licenciada a explicarte Y para que sea más que todo como una escuela para los papás Porque lo que necesitamos los papás es capacitarnos para poder ayudar al profesional Si bien los profesionales en los centros los tienen tres horas o dos horas Las otras 20 horas los tenemos nosotros como mamás Socializando Entonces también los papás son coterapeutas Porque somos sociales y lingüísticos las 24 horas del día El ejercicio está ahí todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo te demandas Y eso uno lo va aprendiendo el día a día ¿Hay fechas ya para esta capacitación? Todavía no Estamos como por el fin de agosto Pero te vendremos a visitar después Sí, y datos de contacto Pásame de Apadea Apadea funciona por Avenida Facundo Quiroga 1050 En el barrio Pango Estamos de Vialidad a media cuadra ¿Los encuentran por Facebook también? También estamos por las redes, por Face También tengo mi número personal 384-40-7232 Siempre estamos a disposición de todo papá que quiera acercarse para preguntar Muy bien, chicas, muchísimas gracias por estar acá Ha sido muy breve esta conversación Pero muy útil, por lo menos hemos tocado los principales disparadores De un tema que da para largo Y que cualquier cosa pueden comunicarse con ustedes Muchísimas gracias a ustedes por estar acá Nosotros vamos a una pausa Ya volvemos, continuamos con el Espacio Joven Delphi Fausone Y un informe sobre emprender